¡Hola, conquistadores! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Por la Gloria de España, en Empire Total War, y hoy tendremos unas cuantas batallas, imagino. En el capítulo anterior fue un poco tutorial todo, espero que os molara bastante porque estoy grabando a continuación, y espero ver esos comentarios, que me hace mucha ilusión. En fin, estos edificios ya están arreglados, así que podemos hacer aquí un observatorio real, lo cual, como ya sabéis, nos aumenta a los gentilhombres, y bueno, eso nos sirve para crear lo que vendría siendo aquí en la escuela, las diferentes tecnologías. Tecnologías que, por cierto, van a ir más rápido porque, como veis, quedan dos turnos para crear escuelas. Dos turnos para esta y para esta también, ¿no? Porque la puse a la vez. Muy bien. Tenemos más cositas. Tenemos por aquí a este señor, que está aquí con el catolicismo, perdón, un 3% de momento. Y también tenemos a estas unidades, que bien pueden venirse para acá de momento. Y iremos a por Marruecos, que de momento está construyendo y podría ser interesante el esperar unos dos turnos mínimo, y cuatro ya creo que sería demasiado. Pero bueno, por otra parte, el seguir reclutando unidades va a hacer que el tema económico de pagos de impuestos sea demasiado elevado, y por ende los impuestos no lo cubran. Lo suyo sería que los ingresos comerciales cubrieran, o sea, fueran superiores a los pagos de la Armada, que lo son, lo cual está genial por ahí, y que los ingresos por impuestos también fueran un poquito superior que el de ejército. De momento no es así, es al contrario, pero bueno, todo se compensa, y al final, pues, todavía vamos ganando dinero. Pero el problema es que si seguimos reclutando unidades a mansalva, tendremos problemas muy, muy severos. Así que hay que tener cuidado con ello. Vale, de momento por aquí estamos positivos, aquí podemos ganar ya unos 500, por así decirlo. Yo diría que sí. Así que venga, vamos a ganar esos 500, que nadie nos lo quite. Que bienvenidos son 500, que por cierto nos puede dar para pillar estas tres unidades. Perfectamente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Acabamos de finalizar turno, y tendríamos alguna cosita interesante, como por ejemplo aquí en América, que tenemos lo que vendría siendo este navío, que bueno, ya se dirige solo hacia aquí, pero bueno, vamos a llevarlo nosotros, y por ahí que va, gente. Sí señor, además va vislumbrando los mares, guay, quitando esa niebla de guerra, por así decirlo. Aquí ya podemos continuar, ah, no, 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 no podemos continuar, porque tenemos que finalizar turno ahora. Vale, ok, por otra parte, las carolinas están potentes, así que nos podrían, nos podrían intentar nos podrían intentar asediar Georgia, lo cual no me interesa mucho, ¿eh? Esta facción se llama 13 colonias, y es un protectorado de Inglaterra. Así que bueno, de momento estamos muy bien, podríamos vender Cuba, pero Cuba me genera unos ingresos pequeños, incluso menores que Cerdeña, así que bueno, de momento tenemos dos regiones posibles para vender. Ya vendimos Flandes, La Española, que es irónico, ¿no? Vender La Española, pero bueno, por el nombre más que nada, Lombardía, y ya está. Así que bueno, en el capítulo de hoy venderemos también Gibraltar seguramente. Una vez dicho todo esto y listos para finalizar turno, pues nada, eso hay. Finalizamos turnillo. Nuestro libertino sigue andando, vamos a darle a velocidad rápida, para que los movimientos sean todos muy rápidos. De momento estamos en guerra, sobre todo con Provincias Unidas, que tampoco me está generando muchos problemas, así que en ese sentido, guay. Tenemos aquí Génova, vale, dije que de momento no me está generando problemas, ¿no? Pues toma, pues toma problemas. Lo más seguro es que intente asediarme en cuanto a, concheles, a cerrarme el puerto, no me sale ahora mismo el nombre que quiero indicar. Tiene unidades que son buenas, como veis, bastante de hecho, con muy buena fuerza de casco. Nosotros tenemos un Galeón también, es verdad, y deberíamos ganarlo. Lo que pasa es que yo también soy muy malo con el tema del combate naval. Aún así, he guardado partida, vamos a lucharlo, sobre todo para poder mostrarlo, y a ver si gano. Si no gano, pues no sé qué haré, pero igual reinicio. Pero bueno, vamos a practicar un poco, porque la verdad es que apenas, apenas juego naval, no me gusta. Es como muy ortopédico. Bueno, ortopédico es más en tierra. Aquí no es ortopédico, aquí es como lento, y veo que la máquina es la leche, siempre. Tenemos el viento en contra. Su general era... ¿El buque insignia de Quinta era su general o cuál era? Ahora no estoy seguro. Creo que sí. A ver, son tres unidades. Sí, creo que sí. Diamant, buque insignia de Quinta y... Jeobe, buque insignia de Quinta. Vale, uno de estos dos es el general. Como podemos observar, ya están un poco destruidos, así que... Sería lo suyo el reventarlos a tope. Bueno, vamos a llevar estas unidades así. Estas también parece que no están avanzando, ¿a que sí? Pero sí que... Sí que avanzan. Vamos a ponernos aquí. Y fijaros... Que sí que están avanzando, ¿eh? Realmente, de hecho, no van lento. Lo que pasa es que desde aquí, pues, parece que van súper lento. Pero van... Más bien van rápido. Sobre todo cuando ya llegamos a la zona. Podemos ver el interior, por ejemplo. Pesado. Mola. Hay un señor que está buqueado y tiene como dos armas. Fijaos. Pero bueno. El caso es que deberíamos poder reventar a su general. Así que vamos a empezar ya a irnos por aquí. Y estas unidades las voy a dejar tal cual. Vamos a darle un poco de velocity. Al menos hasta llegar. Que luego, pues, no sé. Quizás empiece a usar la cámara lenta. Pero... Pero es complicado. Es complicado los detalles. Como digo, este fue el primer juego en cuanto a los Total War. Que empezó a ofrecer... Empezó a ofrecer lo que vendría siendo Jolines. Chavales, que como veis, es que son muy buenos. No sé. Es que yo no sé jugar, amigos. Si me dais consejos, mejor que mejor. Está el disparo en automático. Si no me equivoco. Pero bueno. El caso es que vamos a aumentar un poco la velocidad. Y lo suyo sería ponernos por detrás de ellos, ¿no? Se supone que yo lo que tendría que hacer sería seguir por aquí y no hacer esto. Esto sería una locura. Creo, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando, amigos. Podemos disparar, que eso no lo he explicado. Tenemos diferentes tipos de bala. Bala rasa, bala de palanqueta. Y saquitos de metralla. La bala rasa, pues, es para llegar a largas distancias. ¡Bum! Le seguimos un poquito. En cambio, la palanqueta, por ejemplo, es para destrozar las velas. Lo cual podría ser interesante cuando hay una unidad muy potente. Y, bueno, pues, queremos, por ejemplo, vamos a ir a por estos. Y esto es a por ellos. Es que no, no sé muy bien. Fija, fija. Bien, señor. Buenísimo. Tienen cañones. Les quedan 23. O sea, les quedan muy pocos cañones. Así que en ese sentido podríamos intentar... Vale, aquí estamos disparando. Vamos a disparar otro poquito más. Venga, venga. Gira, gira, gira. Gira, compañero. Gira, compañero. Y tú gira para el otro. Para poder disparar. Ahora ya gira para el otro, amigo. Ahí está. Y ahí está. Sí, señor. Vamos a ir a por ellos. Estos tres pasan. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Y ahora estos también a disparar. Ahí está. Genial. A por estos que vamos. Y esto por aquí, yo que sé. Vale, que se vayan moviendo un poquito. Es que, guau. Aquí hay un lío que flipa, ¿sí? En fin, nos hemos cargado un poquito lo que vienen siendo sus cañones. Les quedan como la mitad o algo. Así que en ese sentido. Deberíamos... Deberíamos estar bastante bien, de hecho, ¿no? Venga, rápido. Y para allá. Ahí seguimos disparando. Sí, señor. Y dando. Nos estamos cargando sus navíos. Bastante bien. Bastante bien, de hecho. Fijaros que aquí podríamos utilizar... Bueno, ya no. Venga. Gira, 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 gira. Vira, vira, vira. Y vamos a mirar completamente para darle a este otro amigo. ¡Bum! Sí, señor. Seguimos girando. Vale, esto ya ha disparado, ¿no? Genial. Disparamos aquí también. Sí, señor. Vale. Y nos mantenemos así, a esta... Ah, se nos va a poner enfrente el colegui. Bueno, no pasa nada. Vamos a utilizar los saquitos de metralla, gente. Ya que podemos. Los saquitos de metralla es como si fuera una escopeta, por así decirlo. Vamos a ver si podemos ir un poquito más rápido. Por favor, please. Gracias. Ahí damos. Perfecto. Espectacular. Vamos a frenar un poquito. Para aquí poder... Ahí está. Disparar sin dañarnos. Aquí, esto se me ha olvidado, pero ahora podemos reventar con los saquitos de metralla. ¡Bum! Y esto lo que hace es como matar a la población o algo así. Algo así. A la población, vamos. Los tripulantes. Vale, estos barcos parece que se han recuperado, por desgracia. Vamos, 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 vamos. Y destrozamos. Ahí está. Sí, señor. Genial. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Y estos a continuar. Ahí está. Seguimos destruyendo. Fijaos. Ha pasado al ladito. Gente ha pasado. A ver, ¿dónde están estos? Mierda. He disparado con él. Ah, me he equivocado, gente. Me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Vamos a por ellos. Y por aquí esto ya estaría. Así que podríamos ir también a por estos de aquí. Tres, dos, uno y fuego. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Vale, algunos están huyendo. No sé si volverán. Las famosas golondrinas. ¿Qué dice Pablo? Estás loco. Vale. Disparamos ahí también. Disparamos. Por aquí también. Tiramos un poquito. O viramos. Como se diga. Y vamos a intentarnos cargar... Ese de allí. Es el que más me interesa porque está como más desgastado o algo así. Aunque no hemos... No hemos dado mucho, la verdad. Ha sido una lástima. Mierda, me he equivocado. Quería que estaba al revés. Y perfecto. Tenemos otro poquito de daño. Deberíamos reventarlo ya, gente. Pero se ve que todavía... Como que no, ¿eh? Ahí reventamos otro poquito. Con este... Vamos a irnos para acá. Para acá mejor. Y ahí disparamos. Y perfecto. Sigue... Sigue bastante activo. Pero bueno. Parece que ya está huyendo. El otro ha terminado de huir. Madre mía, colega. Vamos a aprovechar para disparar. Uf, es que tendríamos ahí... Un buen disparo, gente. Pero... Me interesa más... El llegar aquí a ver si llegamos. Ah, tío. No hemos llegado. Qué lástima. Estábamos demasiado lejos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ir a por ellos. Ahí terminamos de disparar un poquito. Esto si llega, ¿no? Ahí está. Termine de huir. Sigue disparándolos muy mamones. Pero no estáis huyendo. ¿En qué quedamos? ¿Cracks? ¿En qué quedamos? Ah, que se han recuperado. Parece que se han recuperado los malditos. Venga, corre, 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 corre. Vamos a terminar ya con esto. ¡Muere! ¡Muere! Venga, va. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Seguimos a por ellos. ¡Muere! Y seguimos dándole stand. Deberían estar muy destrozados, ¿eh? No poco. No poco. Vale, sí señor. Vamos a continuar un poquito. Para finalizar. Y destrozar. Fijar la metralla, ¿eh? Cómo mola. La metralla, lógicamente, creo que será para... Eh... Eliminar... A las... Vamos a exterminarlo por completo. O sea... Tal cual. Porque mira, el otro barco ya está. Pero este... Hombre, por favor. Ah, por ese sí que voy, gente. Si... Si lógicamente dejan, ¿no? Porque si no dejan... No sé muy bien la máquina cómo lo dirige todo. Pero bueno. Venga, rapiduti. Gira, gira, gira. Porque luego no lo vas a poder alcanzar. Victoria ajustada. Sí señor. Parece que como que hemos terminado con ese navío, ¿no? O ha huido una de dos. Muy bien. Hemos conseguido el poder hacernos con un indiamán. Que es un barco mercante. Por lo cual me interesa. Así que lo voy a añadir a mi... Eh... A mi flota. Y... Fijaos la batalluti que hemos tenido. Que ha sido muy interesante. Y además, mira. Aquí tenemos otra. Pero a estos nos los cargamos. Y nos quedamos con el dinero. Venga. A cagar, compañero. Sí señor. Una muy buena batalla. Si hubiésemos dejado que Génova pasara. Pues tendríamos un gran problema. ¿Cuál? Pues... Uno simple. Una muerte sospechosa. Nos han matado a nuestro cura. Amigos. Eso es una put. Haga. ¿Sabéis por qué, no? Porque... Uf. Qué put. Haga. En fin. Vale. Pues vamos a continuar por aquí. Este ejército se va a seguir viniendo para acá. Tenemos unos 6.000. Vamos perdiendo dinero. ¿Cómo vamos? Ingreso 1.000. Vale. Está bien. Está más o menos bien. Vamos a unir a este ejército. Por aquí. Y a este barco mercante. Lo voy a enviar para acá. De momento. Porque algo va a ayudar. Y vamos a irnos. Aquí. Y aquí. Y este se va a ir para acá, gente. Se va a ir para acá. Para poder empezar ya en 5 turnos. O por ahí. Y poder. Y poder. Pues lo que vendría siendo. Empezar a pillar. Más comercio. Por rutas. Comerciales. Obviamente. De marfil. Así que. Nada. Vamos a ello. Mientras tanto. Este señor. Está viniendo por aquí. ¿Para qué? Simplemente para vigilar este flanco. Porque Portugal. Puede irse por aquí. Y atacar a España. Ahora que no hay nadie. Hablando de España. Y que no hay nadie. Esto lo vamos a hacer ya. Que creo que se me olvidó antes. Y vamos a pillar carabineros. Que ya podemos. Antes no podíamos. Nos cuesta. 600. Pero sobre todo. El mantenimiento. Nos cuesta 50 más. Que los. De la milicia. Así que. Bueno. Es un gasto. Que es. Importante. Y en dos turnos. O en tres turnos. Es que. Me interesa bastante. Esperar. A que ellos. Empiecen a. A crear estos palacios. Y demás. ¿Por qué? Muy simple. Porque así. Conseguiríamos. El tener todo eso. Sin nosotros. Y gastar. ¿No? Imaginaos que está haciendo esto. O está haciendo este palacio. Y eso nos costaría. Este dinero. ¿Vale? O sea. Nos costaría a lo mejor. Dos mil quinientos. O mil quinientos. Pongamos mil quinientos. O dos mil. Pues eso nos lo ahorramos. Aquí nos ahorraremos. Mil quinientos. O dos mil. Aquí también. Y aquí también. Por lo cual. Es muy importante eso. Estamos ahorrando. En total. En esos cinco turnos. Unos. Dos mil. O tres mil. Lo malo. Que también es verdad. Que esto. Nos da unos impuestos. De mil y pico. Que en dos o tres turnos. También es. Lo. También conseguiríamos. El dinero. Para hacer esto. Pero. Eh. Así a priori. Tendría que quitar también. Los impuestos. Por el tema. De la. Del orden público. No sé. Es complejo. Bien. Esto va. Va bien. Ok. Y aquí vamos a crear. Unos cuantos. Unas cuantas unidades. Unas cuantas unidades más. Como veis. Ya no tengo dinero. Es hora de vender. Una nueva. Ciudad. En este caso. Sería a Cuba. La indicada. Además. Si hablamos. Con alguna. Con alguien. Podríamos pillarle. Alguna tecnología. Así que. Podría ser interesante. Vamos a ello. Vale. Eh. Yo creo que ahora mismo. Necesitaríamos. Sobre todo. El. Conocimiento. Que tiene. Tecnológico. Prusia. Con la bayoneta. Y con el empirismo. Y. Y. Si nos ofreciera. 10.000. Por la región. De Cuba. Sería. Genial. Pero no quieren. Así que vamos a cambiarlo. Por 9.000. Vamos a poner aquí. Unos. 9.600. Por ejemplo. Vale. Para. Yo ya sé. Que con 9.000. Lo hacen. Más que nada. Porque lo he probado. Y he cargado partida. Regiones. América. Cuba. A ver si así. Pues. Lo aceptan. No. Tampoco. Pues. Va a tener que ser. Un poquito. Menos. Me cago en. En todo lo que hable. La verdad. Vamos allá. Pagos. Y vamos a poner aquí. 9.400. Por la región de Cuba. Y. Perfecto. Bayoneta. Y empirismo. Y tampoco. Pues nada. Al final van a ser los 9.000. Que coraje. Al final van a ser los 9.000. A no ser. Que le de yo también. Acceso. Eh. Indefinido. Y entonces. Le diga. 9.400. Regiones. Cuba. Tecnología. Todo esto. Crack. Y tampoco aceptan. Increíble. Vale. Pues vamos a dejarnos de tontería. Vamos ya con 9.200. Que espero que ahora sí. La verdad que estoy luchando ya por 200. Lo cual es un poco. Un poco. Gracioso. Porque vamos. Luchar por 200 de oro. Tampoco. Tampoco me convence mucho. Pero bueno. Lo veis. Y además nos quieren. Es que. Es que sois unos pesados. ¿Sabes qué? Que nada. Que 9.000. Ya está. Me cago en todo lo que hable. Pagos. 9.000. Perfecto. Y región. Cuba. Pues más o menos todo esto. Es lo que tengo que hacer al final. Para hablar con alguien. Y eso. Pero bueno. En fin. Yo creo que está muy bien. De los mejorcitos. Por cierto. He aprovechado. Para hablar con Marruecos. Y pillarle. El acuerdo comercial. Por lo que ahora. Supongo que no entrarán en guerra con nosotros. Porque Marruecos tiende a entrar en guerra. Segundo. Vamos a ganar un poquito más de dinero. Es más. Ya lo estáis viendo por aquí. Unos 2.500 más. Que hace un momento había visto que eran 3.000. ¡Ah! Ya sé. O sea. Ya no son 3.000 por el tema del azúcar. Porque claro. Ahora mismo. Azúcar, ¿no? He perdido unas cuantas plantaciones de azúcar. Como veis. Tres plantaciones. Y eso al final. Pues me generaba dinero. 500 por turno. Que estoy perdiendo. O dejando de ganar. Por lo tanto. Cuba no era tan pobre. Sino que al final me estaba generando unos 900 de ingreso. Más o menos. Bueno. 900 por 9.000. En 10 turnos. Yo lo veo fenomenal. Así que nada. Aquí podemos entrar ya en 2 turnitos. ¡Bim! Y aquí también gente. Y lo voy a hacer aquí en 2 turnos. También se van a ir. Ya. Por otra parte. Aquí se supone que estoy reclutando unidades. O la voy a reclutar ahora mismo. Y aquí vamos a reclutar también estas unidades que son decentes. Muy bien. Una vez dicho eso. Nos vamos también aquí a Europa. Y en... Nos quedan bastantes turnos todavía para llegar. Espero que no tengamos ningún problema. Y podamos ya pillar alguna zona. Bien. Una vez dicho esto. Tenemos un buen dinero. ¿Para qué? Pues hemos pillado empirismo. Por lo que podríamos mejorar esta facultad. Bueno. Esta escuela a la facultad. La cual como veis nos mejora y nos proporciona la investigación o activa o nos activa la investigación de estas 3 cosillas. Lo cual también es importante y por cierto nos quita un poquito de felicidad por clamor por reformas. Y nos da puntos de investigación. Más que obviamente la escuela. Como podéis observar. Así que venga. Vamos a realizarlo. Y esto es una gran idea. Mis ojos son sumos. Por otra parte aquí imagino que ya habré pillado del reclutamiento de caballería. Aquí tendremos que esperar unos cuantos turnos para seguir ganando dinero. Y yo que sé. Yo creo que esperaría unos 3 turnos. De momento esta caballería va a ser importante. Y la mantendré. Y ya no empezaré a reclutar más unidades. Por otra parte aquí estoy reclutando también caballería. Exacto. Pero ya puedo reclutar toda la que quiero. Genial. Y por otra parte. Pues yo creo que ya estaría. Estos están en cero. Podríamos reclutar una unidad más. Para que se quedasen quietecitos. Y en el siguiente turno podríamos ir a por estos de aquí. Yo creo. Lo que pasa es que necesito una tecnología muy importante. Tecnología que se llama. Es la de las bombas. La cual. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién la tendría? El Imperio Tomano la tendría seguro. Vale. Aquí está cartucho de metralla. El cual podríamos cambiar. O intercambiar por todo esto. Espero. No. Pues no, no, no. No, no la deja. Pero si le damos todo esto. Igual sí. No. Tampoco. Y por último. Todo por una. Solo. Y estoy por. Bueno. Exige que lo empago. Pero da igual. Venga. Dios mediante. Granada mejorada. Granada no me interesa. Encima dicen que. ¿Sois tontos? ¿O qué? Vale. Pues fuera. La Confederación Marata también tiene dicha tecnología. No. Tiene formación en cuadro. Lo cual podría ser interesante. Vale. Voy a estar. Negociando un poquito. Gente. Bueno. Los dejaré para el próximo turno. A ver si. Alguna. Eh. Alguna facción tiene más cosillas. Que tampoco. Por cierto. Tampoco he visto. Si podría comerciar. Comerciar. Con alguna de aquí. Que parece que. No. Vale. Por otra parte. Tenemos ya el tema aquí. De la investigación y tecnología. Con Salamanca. Que como veis. Tenemos todo esto. Así que lo importante. Sería pillar bayoneta de anillo. Esto también sería muy importante. En tres turnos. Lo conseguiríamos. Pero. Creo que. Esto se podría intercambiar. Quizás por esta. Y al revés. No. Porque esto. Yo creo que las demás naciones. No lo tendrían. Así que esto es importante. Para seguir desarrollándonos. Y pillar el plan de estudios militar. Y de momento. Por aquí. No voy a pillar esto. Porque supongo que alguna nación. Lo conseguirá. Y se lo podríamos. Intercambiar. O incluso darle. Darle un dinero a cambio. Así que. Bueno. De momento. Lo veo bien. Podríamos finalizar turno ya. Y en un turno. Gente. Tendríamos ya. Otras escuelas más. Donde tendríamos que invertir. Un poquito de dinero. Para pasarlas a facultad. Un poquito es bastante. Que son. Pues 2500. Así que. Uff. 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 Porque 2500. No voy a tener mucho. Y fijaos que pagos de la armada. Son menos 2253. Uy. Uy. De momento. Números rojos no. Pero ganamos unos 2000. Así que. Vamos a estar muy ajustadetes. En el próximo turno. Sobre todo. Si estamos reclutando. Lo que estamos reclutando. Eh. Si. Vamos a estar muy ajustadetes. Tenemos que. Eh. Llegar ya. A las. A la zona. Del. Del marfil. Así pues. Vamos a irnos. A las Américas. Antes. De que se me olvide. Para poder. Irnos por aquí. A por. Este. Buen. Señor. Que espero. Por cierto. Que me dé. O que me genere. Un poquito más. De oro. Que no sé cuánto me genera. A ver. Por aquí me generaría 300. Algo es algo. Esto está al 44%. Como está al 44. Se supone que esto. Como veis. Eh. Los disturbios están. En menor grado. Así que. Guay. Vamos a irnos. Para. Acá mismo. Por aquí. A toda prisa. Animismo. Y tal. ¿No? Ok. Vale. En un turno. Llegan a pillar este terreno. Lo cual. Daría. La posibilidad. De que puedan. Eh. Reclutar. Estas unidades. Que ya son un poquito mejor. Así que. Si. En el siguiente turno. Habría que atacar. Tanto el territorio Cherokee. Como. El territorio. Caintuc. Y si los atacamos los dos. Y los reventamos. Pues sería súper importante. Por otra parte. Muy importante. Sería. Estos medios cañones. Que quizás. Uno. Lo debería haber guardado. Aquí en Florida. Y tener la tecnología. Que os comento. Esta de metralla. Porque es muy. Muy buena. Para los cañones. Se nota. Muchísimo. Así pues. Eh. Podemos finalizar ya. O incluso. Podemos crear aquí. Una plantación. Que no me convence. Que no me convence. De momento. Estoy exportando. O solamente piel. Lo cual. No está mal. Tampoco. Vamos con el algodón. Espérate. Que tenemos aquí. Eh. Algodón. O tabaco. Algodón. Es mejor que el tabaco. Eh. ¿Dónde está el tabaco? Aquí. Vale. Es igual. Es igual. Pues algodón. Que es más sano. Ya está. Igual debería haberlo hecho. Hace tiempo. ¿No? Lo del tema del algodón. Y eso. Yo creo que sí. Pero bueno. Da igual. Vale. Pues de momento vamos más o menos bien. Alianza. Rota. Prusia. Polonia. Lituania. Ok. Rebelión en Georgia. Oh no. Maldita sea. Maldita sea. Se han revelado. ¿Por qué se han revelado? ¿Por qué se han revelado? Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a dejarlo porque en este turno vamos a intentar reventar a los Cherokis. Sí. Vamos a mantener el asedio de momentum. Vamos a reventarlo. Luego reventaremos a los otros. Pero para ello necesito la tecnología. Ah bueno. Pero estos son rebeldes. Vale. Entonces lo que me interesa es que pillen realmente Georgia. Uy uy uy. Si es que soy el puto amo. O no. No 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 no. No 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 no. No soy el puto amo amigos. No. Para nada. Para 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 nada. Vale. Había pensado otra cosa. Pero ya veo que. Ya veo que no va a ser. Es posible lo que quiero. Muy bien. Bueno. Vamos a irnos de nuevo para acá. Vamos a ver un momento. El comercio. Que está en 2.500. Fijaos. Ingresos próximos. Menos 117. Era. Era lógico gente. Era muy. Pero que muy lógico. Tenemos que aguantar un turno. Uy. Uno o dos turnos más. Aguantar tres. Se nos complicaría el. Bueno. No sé yo si se nos complicaría mucho. Pero como veis también. Están pillando más unidades. Lo cual eso tampoco nos mola. Así que nada. De momento nos largamos por aquí. Y en tres turnos podríamos llegar. Genial. Por aquí vamos a ver esto como está. Un poquito. Y podríamos ir incluso a por Portugal. Que de momento. Igual cambio. Igual cambio. Y voy a por Portugal. Vamos a esperar un turno más. Que de momento como digo. Es indiferente. Es totalmente indiferente. Bien. Aquí esto lo tendría que mejorar. Para que vaya todo más rapiduti. Y por aquí también. Sería lo suyo. Guay. Por otra parte me parece que acabamos de pasar cuatro turnos. Por lo tanto aquí. Aquí todavía no podemos construir la ciudad de esta. ¿No? A ver. Nueve turnos. ¿Por qué nueve turnos ahora? Ah. Porque nos falta comida. O algo así. ¿No? Hmm. Qué lástima. Vale. En cuanto a. En cuanto a esto. Yo me voy a quedar aquí tan tranquilamente. Voy a reclutar unas. Unidades. Cosa que no debería. Para nada. Para nada. Vamos a. Ah tío. Voy a hablar un momentito con la peña. Para intentar tener la tecnología de los cañones. Porque va a ser muy importante en esa batalla. Creo yo. Así que nada. Tendremos una batalla chula e interesante. Uf. Vamos a ello. Bueno. Acabo de vender finalmente Gibraltar a Inglaterra por 8200. Pero también por la tecnología de. De la metralla gente. De la metralla. Lo cual es súper importante. Al fin y al cabo. Por otra parte. Podríamos atacar en cualquier momento a Inglaterra. Aunque yo creo que ya. Que estamos aquí y todo el rollo. Lo mejor sería. Dejar parte del ejército aquí. Y el otro. Y la otra parte. Irnos a por. Portugal. En dos turnos. Justo en dos turnos. Aquí no estaba yo reclutando nada. Vale. Genial. Luego. Estos tíos van a tener problemas para pasar por aquí. Así que bueno. Estos que hagan lo que tengan que hacer. Total. Son unidades más o menos malas. Al menos temoral. Y. Y ya está. Además. No sé. De momento que gasten dinero y todo el rollo. Bien. Por otra parte. Esto está todo controlado. Sí. Ahora tenemos Batayutis. Gente. Tenemos Batayutis. Y tenemos por ejemplo aquí. Alguien. Que podría irse para Venecia. Podríamos irnos para Venecia. Son 1200. Los que ganamos. Pero el menos 4 ese. Pues como que no me mola un pelo. Además. Me he fijado también que aquí tenemos otro menos 4. Por lo que bajar los impuestos. Debería ser obligatorio. Lo malo. Es que si bajamos un poquito los impuestos. Pues ganamos un poquito menos. Y por ende. Deberíamos más. Unos 1000. Bueno. Aún así. Esto está en 0. Y esto está en 0 también. Así que. Bien. ¿Podrían revolucionarse? Pues sí. Puede. Pero espero que no. Y. Podríamos nosotros ahora atacar con todas las unidades. Aquí. A esta zona. Por otra parte. En cuanto a construcción. Deberíamos esperar un turno o dos. A que hagan todo esto. Así que. Sí. Voy a. Voy a esperarme. De momento. Voy a esperarme. De momento. En el próximo turno. Quizás. Reclote más unidades. Y. También quizás. En el próximo turno. Empecemos a llegar. Aquí. A esta zona de costa de marfil. Donde. Bueno. Tengo muchísimo interés. Para ganar dinerillo. De momento. Tenemos 9000. Perdemos unos 1000. Que es bastante. Es una lástima. Pero es lo que hay. Vamos a irnos a América. Vamos a ver la política. Un momento. Aquí en América. A ver si podemos. Aumentar un poquito. Los impuestos. Pero ya veis que. Ya veis que. Casi. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Aquí en Florida. Como vamos. Esto queda 9 turnos. Y esto lo quito. Vamos a ganar casi nada. Así que no merece la pena. Y. Ya está. 9 turnillos. Por otra parte. Aquí tengo como unos 1000. Pero espero que en el próximo turno. Pues ganemos. Un mayor dinero. Gracias a este. A esta plantación. Que nos está a 15 balas. Y esto nos daría. 37. De 22 pasaríamos a 37. Lo cual yo creo que no es rentable. Teniendo en cuenta. Que cuesta 2500. Cuando. Una simple plantación. Costaría 1500. O sea. Cuesta como 1000 y más. Y no supone. Mayores barras. ¿No? Como la mitad. No. No me convence. Costando más. Vale. Teníamos el problema aquí. Ah. Por cierto. Ya tenemos la tecnología. Así que. Aquí la veis. Tenemos metralla. Tenemos también en verdad. Las escuelas. Así que habrá que. Utilizarlas. Y de momento. Esto. Pues voy a pasar un poco. También de ello. Vamos a empezar a estudiar. Lo que vendría siendo formación. En cuatro. En cuadro. Perdón. En cuatro. Y por aquí. Podríamos intentar hacerlo. De cría mejorada. Por el tema de la. Escasez de alimentos. Podría ser interesante. ¿No? Aunque claro. También son siete turnos. Que otra cosa sería interesante. Rueca mecánica. Por ejemplo. Un 8% de bonificación. Esto. No me convence mucho. Esto. Que es lo que necesita. El torno. No disponible. No has. Completado. Permite la construcción de. Pero. No has cumplido los requisitos de tecnología del edificio. O sea. Que necesito este. Vale. Si hay una rayita ahí. Que no he visto. Estos son 17 turnacos. Estos son siete. Igual que estos. Así que de momento. Me voy a ir con lo de la cría mejorada. Y lanzadera móvil. Da un 12%. Es bastante más. Vamos a irnos primero a la rueca mecánica total. Y por aquí. Pues vamos bien. También podríamos pillarse extante en un futuro. Pero de momento. Como digo. Vamos bastante bien. Vale. Ok. Tendríamos aquí. Un combate. El cual. Va a ser el último. Que no esté tiempo. Y como veis. Pues son muchas. Unidades. Que tenemos que hacer. Que huyan. Eso es lo más importante. Hacer que huyan. Estoy viendo que tienen. Como veis. Muchísimos. Indígenas armados. Que son basura. Luego tienen estos. Guerreros nativos americanos. Que también son basurilla. Y deberíamos atacarlos ya. Antes de que pillen. Más reclutamiento de aquí. Me explico un poco. Porque acaban de construir esto. Lo cual les supone. El poder pillarse. De mosqueteros. Mosqueteros. Y curanderos. Y curanderos. Los curanderos que son mejores. Como veis. Y escoltas del jefe. Que también tienen. Buenos atributos. Dentro que cabe. Sobre todo moral. Y eso a mí. Pues no me interesa mucho. Por lo tanto. Como digo. Lo suyo. Lo suyo sería. Ir a por ellos. Lo que yo no entiendo. Es porque esto. No los está convirtiendo. El cotolicismo. No lo entiendo. Pero bueno. Venga. Vamos. Vamos a por ellos. Sí. A la carga. Podríamos. Autoresolverlo. Pero en este caso. Vamos a jugarlo. Venga. Vamos. A ello. Debería haber guardado. Y no he guardado. Gente. Me cachis. Debería haber guardado. Porque cometo muchos fails. Así que. Este podría ser mucho. He tardado tanto en atacar. Porque. Llevamos ya. Cuarenta y tres minutillos. Y. Como que me daba la impresión. De que ya era demasiado. Vale. Vamos a colocarnos. Mira. Vamos a colocarnos por aquí. Vamos a ir agrupando. Vamos a ir pillando. Vamos a ir pillando estas unidades. Que van a ser buenas. Para aguantar. Las agrupo. Estas dos por aquí. Más para acá. Y más para acá. Ahí. Nuestro señor este. Que también es muy buena unidad. Agrupo. 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 Y nuestro general. De momento por aquí. Guay. Ya estaríamos todos. Mira. Por ahí están. Ya podemos disparar y todo. Así que venga. A por ellos. Indígena armado. Hay un huevo de indígena. Ficaos. Ficaos. Acabamos de reventar. A unos nueve por ahí. Y a unos cuatro. Por allí. Esto no sé que están haciendo. Lo que sé. Es que podríamos probar. El tema de la metralla. Amigos. Si vinieran. Claro. Si vinieran. De momento parece que no vienen. Vámonos. General muerto. Si señor. Que suerte. Que suerte gente. Igual que. En el primer capítulo. Tuve mala suerte. Porque no me lo cargaba. He tenido tela de suerte. He matado a tres. Y ha sido. El general. Tío. LOL. Que. Lucky amigos. Que. Maldita. Suerte. Pues estupendo. Habrá que aprovecharlo. Madre mía. Que abuso. Gente. Que abuso. Seguimos disparando la caballería. Sin querer. Vamos a ir. Disparando a estos. Indígenas armados. O algo. Indígenas armados. Guerreros nativos americanos. Eso ya son. Un poquito mejores. Y de momento. No se si el equipo. O sea. Si los contrarios. Están esperando algo. O que. De momento. Vamos a movernos. También un poquito. Algo han dado. Algo han dado. ¿Qué hubieron? ¿Qué hubieron? ¿Qué hubieran? Muy bien Muy bien Por ahí vamos a cargar Y por aquí ya Vamos a disparar, fijaros En la bestialidad Gente Vale, por aquí guay Por aquí vamos a tener Algunos problemillas Pero aquí es que vamos A reventar ¿Qué más? Ya estamos reventando Vamos a terminar con ellos Y estos tíos ¿Qué están haciendo? Vale, vale, vale Fijaos La metralla como mola Gente Se merece una ola Guau chaval, brutal Brutalísimo Gente, brutalísimo Aquí vamos a correr Un poquito más rápido Si podemos, claro Ah, cojones Corred Vale, por aquí ya hemos ganado Podemos Avanzar un poquillo Y estas unidades Que se quedan por aquí quietas Sin problema Alguien Vale, por aquí estamos ganando Por aquí igual Vamos a poner Las bayonetas Claro Vamos bayonetas Colegis Ahí La tenían guardada En el bolsillo Y a por ellos Se pone a llover Gente Se pone a llover Y aquí ya Vamos a poder Empezar también Nosotros A repartir leña Nos interesa muchísimo Muchísimo De cargarnos A estos arqueros Ahora mismo Y a estos indígenas Armados Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Vale, aquí estos arqueros Están pillando Hay más arqueros Por ahí Y tenemos Como digo Que reventarlos Todavía quedan por aquí Guerrero nativo Vamos a irnos Un poquito más Lejos Y vamos a disparar Con metralla Gente Con metralla Fijaos como mola La metralla Es que os vais a ir Si no vais a llegar Es que no llegáis Vale, por favor Ya está, eh No disparéis más Ahí, ahí, ahí Perfecto Por cierto Esto al final ¿Qué pasa? Venga, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Venga, a ver Si llegamos Por otra parte Aquí tenía otra caballería Yo Sí Esta caballería Que está reventando A estos Y que deberíamos Irnos A por estos Otros Indígenas armados Vale Vamos a llevar Parte del ejército Para acá Venga Corred He dicho Corred Vamos Vamos Genial Sí, señor Corre, corre Corre, corre Corre Que te da tiempo A reventar Algunos Ahí está Sí, señor Estupendo No te da tiempo De más A por esto Ya no puedes ir Pero a por esto Otros Sí que sí Pero no te interesa Así pues Avanzamos Nos mantenemos En formación Nos vamos Hacia detrás Hacia atrás Corremos Y nos Largamos Vale, 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 vale A ver Aquí me encantaría Disparar lejito del rollo Pero no va a ser el caso Fijaos aquí Las lanzas Colocadas Y bueno De 109 Pasan sin problema Curiosamente Pero ya quedan 91 Aquí vamos a cargar Y ahí deberíamos Eliminar A toda la peña Empiezan a huir Y les llega Una carga Por la retaguardia Y luego otra Por la retaguardia Pues se dan la vuelta Justo Así que Genial Gente Estupendo Vamos a irnos para acá Vamos a dejar que esos cañones Hagan Lo que tienen que hacer Y estas unidades Que se vayan para acá Y que vayan a por estos Arqueros Sí Que vayan a por esos Arqueros Mientras tanto por aquí Esos 17 A ver si nos lo cargamos Vamos a poner esto ya normal Y estas unidades Se van a quedar por aquí Y estos se pueden quedar También por aquí O sea Sin problema Vuelve a llover Gente Como veis Mola bastante Que se ponga a llover Así tal cual Que empiece a llover Que deje de llover Y todo el rollo Vale vamos a irnos para acá Vamos a ver si nos daría tiempo De alcanzarlo Yo creo que no Yo creo que ni de coña Así que Vamos No vamos ni a intentarlo Vamos a quedarnos por aquí Estos si se van a ir a por A por estos otros Que creo que si pueden llegar ¿No? Si teniendo en cuenta Que en primer lugar Están descansados Y tal Yo creo que podrían llegar Sin ningún problema Vale Fijaos que está Está lloviendo Madre mía Como mola Si señor Venga Vamos a activar esto Y vamos a empezar A disparar por aquí Y a esperar A que vengan Gente Vale Voy a dejar de Disparar Para que vengan Hacia atrás Que es lo que a mi Me interesa Vamos a quitar Esto Y nos colocamos Por aquí Y este otro Por aquí Muy bien Podríamos disparar Otro poquito Aquí vemos los detalles Si señor Como mola Como mola Bueno pues Ya vienen por ahí Sigue lloviendo No sé si está aumentando La lluvia o no Pero llover Sigue lloviendo Y en cero coma Van a reventar En cero coma Los voy a reventar Gente En cero coma Los voy a reventar Amigos A por ellos Son fijaos Son 150 Y 150 Ya son 5 menos Por ahí Y madre mía Madre mía Como mola Guau Si es que es brutal Mientras tanto Epa Vamos a continuar Por aquí Disparamos No Si no me equivoco O no llegamos Ay No llegamos Por poquito Bueno No pasa nada Vamos a exterminarlo Por completo Como digo Y aquí ya Voy a hacer Un cortecito Podéis correr Compañeros Si Ahí está Genial Si señor Fijaos que la lluvia Ha aumentado La lluvia Me lo parece a mi Creo que ha aumentado La lluvia Se ha puesto a llover Todavía más En fin Vamos a hacerlo Rapiduti Esto en futuro Pues seguramente Lo corte Porque simplemente Tenemos que reventarlos Y ya está Así que Bueno Pues Eso Genial Por aquí Por aquí Estupendo Esto El hacerlo Lo que nos hace Es Obtener un poquito Más De De habilidades Y también Porque no De reventarlos De reventarlos Por completo Para luego Asediarlos Y Y además Que estas unidades Creo que son Del otro ¿Cómo se llama? Del otro De la otra ciudad Así que nos Es Muy interesante El reventar El reventar a los Máximos Posible Hemos perdido 150 Y yo 2100 Así que Genial Aquí vemos La evaluación De las unidades Que han mejorado Y aquí Las estadísticas De cada una Fijaos los medios Cañones que se han hecho 160 Los otros Los otros 150 Y los Otros 170 O sea Una brutalidad Casi 500 Si señor Y como veis Estos ahora mismo No son nadie No son nadie Porque me he cargado A todos Por lo tanto Podemos Tranquilamente Pillar el ejército Por ejemplo Estas unidades Y ya está Y reventarlos Obviamente No se van a rendir Porque no tienen Ninguna zona Para irse Pero esto Lo autorresolvemos Victoria Perdemos 60 Conmigo Eso no sé Si hubiese pasado Y nos cargamos A la facción Pero Pero Aún así Estos tíos Siguen ahí ¿Por qué? Muy simple Porque Estos tíos Me cago en su prima Además Además voy a pillar Ya de paso Estas unidades Porque estos tíos Son rebeldes Son rebeldes De aquí Así que Simplemente El problema Es que seguramente La nación Vuelva a salir O algo Me encantaría Ir a por ellos Pero es que No puedo ir Así que Es lo que hay Por otra parte Aquí ganamos Unos 400 Pero todo esto Está bastante Mal Así que De momento Vamos a quitar Los impuestos Y aquí Pues Yo diría Que no Porque es que Es demasiado Dinero Y aquí lo mismo Es demasiado Dinero Lo que sí Que podemos Bajar los impuestos Un poco Ya que estaban Bastante Fuertes Como veis Así que Nada Podemos bajarlo Un poquito Y otro poquito ¿Cuánto se gana? A ver La diferencia Estos 1000 A 1600 Son 400 Menos Pero nos merece La pena Porque estaríamos Ganando unos 1000 más Así que Eso Nos merece Bastante La penita Fijaos Muy bien Por otra parte El tema del animismo Y demás Es importante El El saber Que hacer Por aquí Por ejemplo Esto Tendríamos Que quitarlo Porque convierte El populacho A animismo Así que Vamos a Destrozarlo Al igual Que este Otro Ahora mismo El más interesante Para mí Sería esta zona Y como veis Tenemos Problemas De disturbios Religiosos Aquí hay unas 6000 personas Pero por aquí Hay un poquito Más 6100 Pero tenemos Los mismos Disturbios Así que Bueno En cuanto El cura Haga su función Pues será Todo mejor Por otra parte Podemos seguir Haciendo Plantaciones Lo cual No me mola Ya tenemos Esta Así que Bien Por lo que También a su vez Al tener Estas regiones Y tener Por supuesto Estas cosas De aquí Pues nos Estará Dando Un poquito Fijaros Aquí podríamos Crear esto Pero no me No me conviene Esto que es lo que hace Vale Genial Todo esto Son plantaciones Que al fin y al cabo Pues Me están generando Ingresos Ingresos también En el orden Del comercio Fijaos que ahora Ganamos 2100 y pico Y bueno Eso será el próximo turno De momento Estamos comerciando Con pieles Creo que Con más pieles Se supone Aunque esto Es una plantación De algodón Deberíamos Comerciar Algodón Igual Eso se actualiza En el próximo turno Quizás Así que Nada Esto está También a un turno Y espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Apoyar la serie Con un buen like Hemos tenido una buena batalla Con lluvia Ahí con los cañones Y demás Hemos tenido también Batalla naval O sea que Un poquito de todo Y seguimos Con un buen dinero Un buen depósito Muchas gracias Por verlo Este capítulo Se me ha ido un poquito De las manos Por eso estaba yo Con la duda De si atacar o no Y por otra parte El ataque Contra Venecia Pues esperará Al capítulo Que viene Y contra Portugal También Así que Nada Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós